Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí otra vez en su programa Sportbec, Dirección y Sentido al Deporte, como todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde. Y pues bueno, como sabrán para nuestros teleauditorio, que de alguna manera ya tradicionalmente nos ven todos los miércoles, pero si no para también a los nuevos integrantes y que nos estén viendo el día de hoy, pues este es un programa dirigido para todas las personas que están interesados en el área de Cultura Física, Deporte, Recreación y Educación Física, donde pues prácticamente nuestros protagonistas somos invitados que nosotros tenemos cada semana para que nos puedan platicar un poco del área específica en el área de Cultura Física donde se están desarrollando. Y el día de hoy, pues le doy una cordial bienvenida, además debo reconocer un amigo, perdón, en su momento, alumno de su servidor en la materia de Mercotecnia Deportiva, en la Universidad IMCA. Y pues el día de hoy, acudiendo como el entrenador nacional de la Selección de Hockey Sobrepasto, categoría Sub-21, Rama Baronil. Tenemos con nosotros a Zuleta San Yusen. Gracias por la invitación. No, al contrario, Zuleta, un gran placer tenerte aquí como invitado. Y muchas gracias por haber acudido al requerimiento para poder entrevistarte. Zuleta, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Pues amigos, como tenemos de manera tradicional cada semana, pues iniciaremos con la recomendación del libro de la semana. Y el día de hoy, amigos, les traigo algo, pues bueno, peculiar. Nuestro libro de hoy se llama Tradición Marcial. La oculta sabiduría de las artes marciales. El autor, José Torres Navarrete Arriaga. Y la editorial es Independiente Torres Navarrete. Este libro me permití el día de hoy traerlo como recomendación por lo siguiente. Tradicionalmente nosotros, no únicamente en México, sino en nuestro mundo, en el mundo, tenemos un acercamiento a lo que son las artes marciales, pues generalmente por lo que vemos en la televisión, lo que podemos tal vez leer en algunos medios específicos como el periódico, como revistas especializadas. Y por qué no decirlo, pues noticias que nosotros día a día podemos escuchar en el radio. Y estamos encontrando en las artes marciales un concepto básico como deporte. Bueno, las artes marciales no son únicamente un deporte, no son un aspecto técnico. Y efectivamente aquí lo menciona el autor José Torres Navarrete Arriaga, con su libro Tradición Marcial, donde menciona de una manera muy clara cuál es el origen de las artes marciales. Y efectivamente en estos días, en esta modernidad del deporte, cómo hemos tergiversado de alguna forma lo que son las artes marciales, habiéndolas convertido en única y exclusivamente en un aspecto técnico. ¿Cómo lo refiere el autor? Cómo saber golpear, cómo saber patear, cómo saber defender. Única y exclusivamente, partiendo también del conocimiento técnico a partir de las formas con los nombres correspondientes. Pero esa, según la investigación que realizó el autor, no son las artes marciales. Las artes marciales van más allá de... mencionando que es una filosofía, es una forma de vida, una forma de pensamiento, en el cual tienes que comportarte, primero, con una responsabilidad importante en tu sociedad, pero también hay algo verdaderamente relevante, teniendo un respeto hacia uno mismo, con tu propio cuerpo, además, no únicamente incentivando la materia, sino también incentivando la mente, el cuerpo y el espíritu. ¿Por qué? Porque de alguna forma, esta raíz de las artes marciales, también parten de una forma de vida filosófica e inclusive religiosa, tal y como lo menciona el autor, a raíz del Tao, el Tao, el Tao chino, y que de alguna manera ha generado esta... generó una forma de vida que permite estimular al hombre en su mente, en su espíritu, también a través del cuerpo y de una disciplina muy específica. Esta es un libro genial, no pueden dejar, sobre todo los que son conocedores de las artes marciales, no pueden verdaderamente dejar de leerlo, y pues se los dejamos aquí a disposición para que lo puedan leer. Repito nuevamente el tema, Tradición Marcial, la Oculta Sabiduría de las Artes Marciales, José Torres Navarrete Arriaga, Editorial Independiente, Torres Navarrete Arriaga. Amigos, aquí se queda a disposición. Y pues bueno, terminando de haber realizado nuestra presentación del libro de la semana, pues vamos a iniciar con nuestra conversación con el entrenador de la Selección Nacional de México en hockey sobre pasto, categoría sub, perdón, sub 21, categoría o rama varonil. Zuleta, bienvenido a tu programa Sportbeck. Pues muchas gracias por la invitación, profe, aquí estamos para apoyarlo y lo que se pueda. Muchas gracias, mi estimado Zuleta. Pues bueno, creo que esta es una pregunta básica y que además estoy obligado en realizarte. ¿Tu nombre completo? ¿Qué origen tiene? ¿Qué significa? No sé si nos los podrías compartir aquí con nuestro teleauditor. Claro que sí, bueno, la leyenda cuenta, bueno, el nombre lo escogió mi mamá. Muy bien. Y lo que ella me ha llegado a comentar, bueno, mi nombre completo es San Yusen Zuleta Sandoval. El significado del nombre significa rey de la victoria y es de origen chino. Muy bien. Ella cuenta que tenía un compañero en su trabajo que se llamaba San Yusen. Entonces de ahí ella extrajo el nombre de San Yusen. Y le gustó. Y me puso San Yusen. Muy bien. Pues bueno, amigos, ya sabemos lo que significa el nombre. Significado genial, verdaderamente. Y además, creo que muy apegado y adecuado a lo que estás realizando en este momento profesionalmente. Es mi cruz que llevo, profe. Y la llevarás para toda la vida, mi estimado Zuleta. Es una realidad. Pero mira, hay que sentirse orgullosos, sobre todo los que tenemos nombres distintos a la generalidad aquí en nuestro hermoso México. Pues lo que tenemos que hacer es efectivamente eso, sentirnos orgullosos. Porque probablemente muy poca gente en nuestro México se podrá llamar como tú te llamas o como yo me llamo. Así es. Esa es la realidad. Pero bueno, vamos a entrar al tema, mi estimado Zuleta. ¿Qué te parece? Claro que sí, profe. Hockey sobre pasto. ¿Cómo es que llegas tú al hockey sobre pasto, San Jose? Debe de ser algo muy interesante porque en nuestro país no es un deporte que digamos tenga un arraigo tan importante comparativamente hablando como el fútbol, que tiene una popularidad en nuestro México tremenda. ¿Cómo es que tú llegas al hockey sobre pasto? Pues bueno, igual mi mamá desde muy pequeño nos trajo en muchas actividades. Tengo un hermano, entonces mi hermano era muy hiperactivo. Entonces nos trajo en natación, bueno yo practiqué clavados también y fútbol, los convencionales y voleibol hasta que terminando la secundaria yo iba en la tarde. Entonces ahí fue como que mi vida sedentaria, se puede decir. Me fue cuando me tomé un tiempo. La secundaria es cuando llego yo al hockey. Llego al hockey porque tenemos, tengo un primo que igual fue escricionado nacional, está inmerso en el hockey y empieza con, porque éramos muchos primos pequeños. Entonces él junta a todos los primos y hace su equipo de hockey. ¡Wow! Genial, un equipo familiar de hockey. De hecho, se llamaban los primos lobos, bueno, pero en ese entonces yo todavía no jugaba hockey. De hecho, en lo personal, a mí no me gustaba el hockey. Ok. Entré porque, pues como mi hermano y yo nos empezaban a gustar deportes diferentes, él jugó americano a fuerzas porque a mí me gustaba el americano. ¡Ah! Muy bien. Entonces cuando salgo de la secundaria, él ya estaba así practicando el hockey. Entonces dijo, pues ahora tú tienes que practicar el hockey porque tu hermano. Favor con favor se paga, claro. Exactamente. Entonces, mi hermano participa en la Olimpiada Nacional del 97, que fue en el Instituto Federal hace, uf, ya hace tiempo. Ya tienen algunos años. Y como que ahí fue cuando ya empezó a entrar el gusanito y empecé a entrenar y pues en el 97, final del 97, 98 fue cuando yo ya me adentro al hockey. Ya de manera, digamos que profesional para entrenar profesionalmente. Exacto. ¿Qué participaciones has tenido en el hockey, Zuleta? Pues como atleta, las convencionales, ¿no? Como te comento, fueron las Olimpiadas Nacionales. Yo jugué del 98 hasta el 2001, que fue lo que yo di como juvenil. Muy bien. Y ya posteriormente en el 2000, me convocaron para la preselección nacional, que estaban haciendo el proceso para Juegos Panamericanos Sub-21. En ese entonces, empecé a ir a entrenar el Comité Olímpico y ya del 2000 al 2008, pues me aventé como seleccionado nacional. ¡Guau! Muy bien. Entonces tuviste participación representando a nuestro país. Sí. Estuve representando en Juegos Centroamericanos, Panamericanos, bueno, perdón, Copas Américas. Ah, muy bien. Copas Américas. Y en el 2008, tuvimos participación en un preolímpico para ver si podíamos calificar a... La clasificación de los Juegos Olímpicos, ¿no? Que además, bueno, pues hay países muy fuertes precisamente en el área de hockey sobre pasto, que pues inclusive es hasta deporte nacional sobre todo en algunos espacios o países en Asia. Sí, de hecho. Esa es la realidad. En Europa. En Europa también. Tiene un auge muy fuerte de hockey sobre pasto. Y, Estrío Azuleta, ¿cómo es, porque me imagino que has de haber concluido tu carrera como atleta, ¿cómo es que tienes el interés de empezar a convertirte en entrenador? Pues, fue también el curioso, ya que, pues, cuando yo me dediqué a ser atleta de alto rendimiento, pues, yo me dediqué a ser atleta de alto rendimiento, netamente. Pero, pues, también los papás empiezan a exigir la parte académica. Es correcto. Entonces, pues, yo andaba sin rumbo. O sea, algún tiempo me entré el gusanito a estudiar psicología, quizás algún día quise ser arqueólogo, pero nunca concluí nada, hasta que una vez, pues, mi papá y mi mamá dijeron, bueno, pues, si eres deportista, enfócate a educación física o entrenador o algo de ese estilo. Entonces, pues, ya me entero que existe la ENED, no tenía conocimiento que existía la ENED y me metí a la ENED, estuve cursando hasta séptimo semestre ahí. La Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Así es. Pues, ya empecé a estar dentro de la carrera, pues, empiezo a entrar a la tentación y empiezo a conocer cosas que no conocías, por ejemplo, pedagogías, formas de entrenamiento, todas esas cuestiones. Metodología del entrenamiento, evaluación del rendimiento físico, claro. todo es todo lo que empieza a englobar. Entonces, este, mi primo, él es el, ahorita actualmente dirige la Asociación del Estado de México. Este, en ese entonces, por el 2009, 2000, 2008, 2009, se presentó una Olimpiada Nacional aquí en el Instituto Federal. Entonces, este, él me da la oportunidad de decir, ¿sabes qué? pues, hay equipos, empiezan a los entrenar. Dije, ok. Entonces, empecé a entrenar, sobre todo, mujeres. Muy bien. Entonces, este, pues, se puede decir que es mi debut en la Olimpiada Nacional en el Instituto Federal aquí y quedamos en tercer lugar. Ah, muy bien. Entonces, este, pues, ahí fue cuando ya me empecé un poco más a enganchar de lo que es el entrenamiento, me empezó a interesar de entrenar a los chicos, a chicas, todo, pero en ese lapso entrenaba prácticamente a puras mujeres, o sea, en los equipos femeniles. Él me dijo, ¿sabes qué te dedicas a entrenar a los equipos femeniles? Y empecé a entrenar, y los empecé a representar en nacionales abiertos de pasto y posteriormente, todo ese proceso lo empecé a llevar y llevar. Y has tenido tu desarrollo de manera preponderante, entonces, entrenando a selecciones femeniles. De hecho. ¿Cómo es que llegas a empezar a representar, o mejor dicho, a entrenar a equipos en selección nacional? ¿Cómo es que llegas? En selección nacional, en el 2008, fue cuando yo ya, este, decidí retirarme como atleta. Entonces, ya me empezaba a llamar más la atención la dirección técnica, poner entrenamientos, o como quise, en pocas palabras, mandar. Sí, sí, claro. Entonces, este, en ese entonces había un entrenador argentino aquí. Entonces, yo estaba en la asilluntiva, estaba empezando el proceso para llegar a Mayagüez, 2010, centroamericanos. ¿Cómo no? Claro. Entonces, mi intención en sí era retirarme después de los Juegos Panamericanos de Guadalajara, 2011. Ok. Ahí cuando dije, no, ya cuelgo el bastón. Sí. Porque, bueno. Literalmente. Sí. Sí. Entonces, pues, prácticamente, este, yo, dije, no, pues ya después de esto, porque como atleta no logré nada, es una realidad, ni medalla centroamericana, ni participada en Juegos Panamericanos, o sea, no. Entonces, ya como que también yo ya estaba un poco decepcionado, ¿no? por no lograr resultados trascendentes como atleta. Entonces, llega este entrenador argentino y cuando él llega, pues, yo le digo que ya estaba yo en la carrera, ya estaba inmerso en el entrenamiento deportivo, pues, a exprimirlo, ¿no? Oye, ¿cómo haces esto? ¿Por qué lo haces? Entonces, él, este, se llama Daniel Ruiz, este, me dice, bueno, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué haces? Y digo, bueno, yo ya estoy entrenando equipos a nivel estatal, y pues yo quiero que mis equipos estatales, pues, tengan una formación buena, integral. Entonces, este, una vez él agarró y ya me comentó, dice, oye, ya déjate estarte argentino, a fin de cuentas, así de payaso, y dedícate ya a hacer esto. Y yo le decía, no, es que yo quiero jugar el centroamericano, y lo tirame después del panamericano, eso es lo que yo quiero. Me dice, no, es que ya no pierdas tu tiempo, ya no pierdas tu tiempo en querer ser jugador, si lo que tú ya tienes, o estás enfocándote a esto. Entonces, este, él, este, en el 2009, ya, bueno, en este caso la federación determina que ya no sigue el proceso, yo ya era su asociado, bueno, me dice, ¿sabes qué? Quiero que tú seas mi auxiliar. Wow. Entonces, este, pues fue una decisión difícil, porque yo tenía todavía el gusanito de seguir jugando, como que sacaba ese espinito. Sí, el tema del retiro de ser atleta es muy complicado. Sí, sí, fue muy, muy complicado, me apoyaban en este caso mi familia, amigos, así de, por favor, dígame qué hago, porque yo lo que quería era seguir jugando. Sí, 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 sí. Es difícil dejar el jugar. El competir. Claro, es muy, fue muy, muy difícil, entonces, hasta que, pues, me convenció, este, ya, este, la federación me dice, bueno, te incorporas como auxiliar de él, yo, pues, fascinado, dije, bueno, pues, si me toca empezar a recoger bolas, pues, empiezo, no importa. No importa. Entonces, ya, él se va a Argentina, ya no regresa, y en el 2009, teníamos un torneo de sala femenil, con las elecciones, y, este, las federaciones, entonces, ¿sabes qué? Este, tú te haces cargo ahorita del, del, del evento, porque, pues, no tenemos entrenadores, puede ser que entró en una crisis la federación, no tiene entrenadores, y, posteriormente, me dice, pues, dirige el torneo, entonces, pues, yo, la verdad, muy nervioso, la verdad es una realidad que está muy nerviosa, por ejemplo, no es lo mismo dirigir de olimpiadas nacionales, y direccionar un entrenamiento de niños y adolescentes, o sea, pues, ya da un alto rendimiento, entonces, complicado, y luego, muchas de esas jugadoras, fueron compañeras mías, entonces, además, entonces, también fue otro, le dije, pues, ¿qué hago? Dije, pues, órale, pues, donde gobierna capitán, no manda marina, todo la dirigí, y ya, posteriormente, pues, la federación determina, y me da la oportunidad de ser entrenador nacional, y empezar el proceso para Juegos Centroamericanos en Mayagüe, en 2010. Guau, verdaderamente una historia increíble, muchas felicidades, Zuleta, en verdad, pasaste por un proceso, primero como atleta, muy interesante, y ahorita ya con un cargo relevante, ¿no?, por los resultados que has estado obteniendo seguramente, a nivel nacional, y pues ya, prácticamente a nivel internacional, ¿no?, prácticamente agarrar los 27 años en la selección nacional, muy joven, muy joven, muy joven, entonces, este, las expectativas, pues, yo creo que para, en este caso, eran pocas para mí, éramos, este, sexto lugar centroamericano en rama femenil, y pues, nada más, ¿no?, trabajar, fue muy, fue muy, muy complicado, ahorita, creo que me ven gordo, en ese entonces, bajé 6, 8 kilos, de la presión que tuve, pero, bueno, serían unos, empezaron a dar los resultados, como está comentando, y, y en Mayagüez, logré, de sexto lugar centroamericano, logré, la plata centroamericana. ¡Ajá!, o sea, te subiste al medallero. Sí, claro, subí al medallero, califique a Juegos Panamericanos, y en el Juegos Panamericanos, me logró, logró el pase para un preolímpico. Que eso también es un evento muy importante, muy relevante. Sí, 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 pero, se oye fácil, pero, le puedo comentar que esos tres años, para mí, fueron muy, muy complicados, y muy difíciles, porque, y aparte también, mucho aprendizaje, porque, pues, puede ser que el eme contra, reme contra corriente, o sea, todas las expectativas, estaban sobre ellos, ¿no? Sí, claro, sí, por tu juventud, probablemente, por esa expectativa, que requería, y que sigue requiriendo la Federación de Resultados, en el área, este, híjole, sí, sí debe ser una presión muy importante. Muy, muy, muy complicado, pero, bueno, Zuleta, hemos hablado, de lo que es el hockey sobre pasto, pero, probablemente, mucha gente, de la que nos esté viendo, no sabe, lo que es el hockey sobre pasto, entonces, creo que debemos de empezar ahorita, con ese punto. Ok. ¿Qué es, el hockey sobre pasto? Es un deporte similar al fútbol. Muy bien. Este, para que más o menos se den una idea. Es la cancha, este, similar a de fútbol, son igual 10 jugadores, y un portero. 11 y 11. Sí, 11 y 11. Muy bien. Bueno, y también existe la modalidad, que es de, que se llama hockey 5, y la modalidad de sal. Ah, muy bien. Son las que acaban de estar, este, interviniendo, metiendo en la Federación Internacional. las, se juega con un bastón o stick, no sé, bueno, no les puedo decir, bueno, un bastón o stick, y la pelota es similar, para que se den una idea, como la de béisbol, pero sin, las costuras. Sin las costuras. Totalmente lisa, o de agujeros, sin pollitos, como las de golf. Muy bien. Pero más grandes, con la dimensión de las de, béisbol. Es una pelota dura, entonces, no es una pelota suave, como una pelota de tenis, sino es una pelota dura, así es, muy bien. Esa es la, la pelota, este, la cancha son 100 yardas, se dividen entre lapsos de 25, y, tiene una área igual como el fútbol, pero aquí la diferencia, es que el gol solamente, vale dentro del, dentro del área. Ok. Desde las demás, fuera de las áreas, si la pelota, ingresa, y entra gol, no se cuenta. Ok. Solamente, si en caso, que haya un desvío dentro del área, se cuenta el gol. Muy bien, muy bien. se juega en una cancha artificial, y se riega la cancha artificial. Ok. Originalmente, pues me imagino que era en pasto natural, y pues ya tuvo la evolución al pasto sintético. Así es. Un poco, un poco, un poco que nos puedas platicar de las reglas del hockey sobre pasto, aunque básicamente, pues como dices, es como el fútbol, ¿no? Y, digamos que el fin principal es hacer gol. Así es. con la particularidad de que no puedes realizar gol desde la zona chica, o como se le denominaría el área respectiva. Platícanos un poco más también de esta reglamentación del hockey sobre pasto. Pues sí, es un deporte muy reglamentado, por lo que me estás comentando de la pelota, los trancasos están... Deben ser muy duros, ¿verdad? Claro, si te llegan a pegar, sí, no les recomiendo tener un golpe de esos. Este, las reglas más comunes, por ejemplo, aquí en el hockey, son las de, hay un bastón, entonces el bastón tiene un lado plano y un lado curvo. Por ejemplo, todo el hockey se juega solamente con la parte plana. Ok. Y a diferencia de, por ejemplo, el de hielo, de patines, que hay divlas de ambos lados. Aquí no, solamente por la parte plana. Únicamente. Si tú pegas con el lado curvo, es infracción. Ok. Este, si te pega la pelota en los pies, es infracción. Este, hay otra regla también muy común y básica, es que, si tú levantas por arriba de la rodilla la pelota, ya es juego peligroso, se te marca el juego peligroso. Por lo duro que es la misma pelota. Claro, porque hay, por ejemplo, hay fundamentos básicos, ¿no? Que es el hit, el látigo, el push. Entonces, hay momentos que la pelota se llega a la mejor a cortar, o a rebanar, o a levantar. Entonces, los que juegan totalmente, totalmente equipados, casco, kickers, peto, todo, son los únicos, los jugadores, solamente su protección es el bastón, sus espinilleras, y el protector local. Por si hay algún golpe que se pueda generar, ¿no? A través de alguna jugada. Así es. En el fútbol soccer, pues tenemos al árbitro y los jueces de línea, ¿no? Y el árbitro como que, este, el externo, ¿no? El de apoyo. Así es. Aquí, ¿cómo se les llama a los árbitros, referís, cuántos son, qué funciones en específico tienen? Aquí, este, son dos, a diferencia del fútbol. Bueno, en el fútbol son tres, ¿no? El central y los dos. Y el auxiliar. El auxiliar. Aquí son dos, este, se divide, se puede decir, la cancha 50 y 50, y los dos están, este, coordinados con, ahorita ya con, chicharo. Con chicharo, con el audífono. Así es. Así como este, casi, casi. Así es. Y ya están coordinando ellos dos, y se divide en la cancha en mitad y mitad. Muy bien, muy bien. Y hay una mesa de jueces, que son los que se encargan, este, en llevar el tiempo, y con todo este, este sistema, porque en el hockey, a diferencia del fútbol, es un deporte, que ahí no hay, este, límite de cambios. Muy bien. Constante puedes estar haciendo cambios. Entonces, la mesa de jueces se, se, se encarga de eso. Asimismo, también aquí en el hockey, se, hay tres tarjetas, no es nada más la amarilla y la roja, que hay verde, amarilla y roja. Ok. Entonces, la tarjeta verde, se puede decir que es como que prevención, o sea, tú cometes una infracción fuerte, a lo mejor dando un palazo, un golpe, malintencionado, cuando sacas una tarjeta verde, descansas dos minutos. Ok. Y la tarjeta amarilla, es este, ya valoración del, del juez, o el árbitro, en este caso, dependiendo de la, de la infracción que tú cometas. Pero la pena mínima de la tarjeta amarilla, son cinco minutos. Entonces, el árbitro puede agarrar, y si él considera que fue una, una bala ruda, y que ya, viene, ligando varias faltas el jugador, pues, puede decir a la mesa de jueces, puede descansar diez minutos. Muy bien. Oye, Zuleta, ya nos explicaste súper bien, lo que es la tarjeta verde, lo que es la tarjeta amarilla, y me gustaría que pudiéramos, eh, reiniciar nuestra conversación, en lo que es la tarjeta roja, este, eh, ¿por qué? Porque tenemos que ir, a un corte. Entonces, regresando, retomamos el tema, ¿te parece bien? Está bien. Amigos, soy Jofe Recoder, y regresamos, en un momento, a su programa, Sportbeck, Dirección y Sentido al Deporte. En Dayman, contamos con tres centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla, y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos, por medio de un centro de distribución, ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica, con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España, a través de nuestro distribuidor, ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría, para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas, y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio. Con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Amigos, regresamos a su programa Sportbec Dirección y Sentido al Deporte. Y se encuentra con nosotros nuestro invitado especial, el entrenador nacional de la selección mexicana de hockey sobre pasto, sub-21, Ramabaronil, Zuleta, San Yusen, Sandoval. Así es. Pues bueno, mi estimado Zuleta, estábamos antes de salir a nuestro corte, realizando una pequeña explicación que muy amablemente nos estabas brindando sobre lo que era en el ámbito reglamentario del hockey sobre pasto, lo que era una tarjeta verde, una tarjeta amarilla, y pues bueno, nos queda la tarjeta roja. ¿Qué implica la tarjeta roja? La tarjeta roja es igual que en el fútbol, o sea, ya es, te vas porque te vas. Es expulsión. Expulsión del juego. Así es. Ya depende de la gravedad de que hayas, la falta que hayas cometido, te van a poner la sanción de juegos. ¿Qué tengo que hacer como jugador para que un árbitro me saque la tarjeta roja? Pues mira, yo lo que pocas diferencias que tengo ahorita, en el hockey, nunca me ha tocado ver que... ¿Hay una tarjeta roja? Que haya una tarjeta roja. Hay verdes y amarillas, que son las más convencionales dentro del juego. Rojas, yo creo que, pues no sé, a lo mejor agredir al árbitro, por ejemplo, ya que lo agredas, porque si es la autoridad dentro del campo, es muy poca lo que tú te puedes dirigir al árbitro. No es como en el fútbol que... Le reclamas así prácticamente. Sí, 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 o sea, ahí hay, a diferencia del fútbol, sí es muy tajante el oficial, o sea, no te puedes dirigir, y el que se puede dirigir en dado caso al oficial, solamente es el capitán del equipo. Única y exclusivamente. Pero que vaya, si tú le hagas borlote, que no, no fue penal, que fíjate, que quién sabe qué, nada. Nada, 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 nada. Si hay un aprieto dentro del campo, o una falta, o que no fue gol, o una controversia dentro del campo, el árbitro se apoya con el otro oficial, toparan el tiempo, consultan, y ellos determinan, si fue gol, no fue gol, si fue falta, no fue falta, y punto, se encarga de una vez, se renude. Muy bien, ahorita, ahorita que ya tuvimos rápido una explicación, de lo que, de lo que fue el hockey, quisiera regresar un poco a la parte de tu trayectoria, porque, creo que es importante, nos quedamos en un espacio, muy relevante, cuando tomas, digamos que, este grupo de mujeres, para estar participando, no únicamente ya, como representativo, en el DF, sino ya pasas a un nivel nacional, ¿qué sigue, qué sigue en esa historia, mi estimado Zuleta? Pues de ahí, calculo yo con la rama femenina en el 2012, bueno, en el 2013, este, vino un panamericano juvenil, en ese momento, el entrenador Mario Rosales, ese que, toma el cargo del sub-21, entonces me integró con él, como preparador de porteras, como su auxiliar, y preparador de porteras, ya posteriormente, la federación determina, este, cambiar de rumbo a Yusen, y me mandan con el equipo nacional, varonil, sub-18, ok, en la nueva modalidad, que acaba de implementar, la federación internacional, que es el hockey 5, entonces, pues igual, complicado, ¿no? porque yo venía de un proceso, de hockey 11, que es muy diferente, a este, a este formato, que incluso es nuevo, y pues me designan, ahora como entrenador nacional, varonil sub-18, y empecé en el 2000, hace un año creo, si no me recuerdo, empecé con el proceso de, de los varones, con miras al panamericano sub-18, que fue en Puerto Rico, y calificatoria a Juegos Olímpicos de la Juventud, que fue en el equipo. Ah, muy bien, entonces fuiste a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Sí, bueno, el proceso fue, empezamos con los chicos, y me empiezo a, a meter este nuevo rollo, que es el Hockey 5, para muchos nuevos, incluso a nivel internacional, nuevo este formato, y, pero me gustó, también me agradó, este, fue también difícil, porque pues me decía, bueno, un poco de nerviosismo, también de mi parte, porque pues, como te comentaba, pues toda mi trayectoria, como entrenador, pues fue con ramas femeniles, y ahora un cambio con varoniles, pues sí, otro cambio, ¿no? Pero bueno, participamos en Puerto Rico, en febrero de hace un año, de hecho se cumple, meses, hace un mes se cumplió, que fui a Puerto Rico, este, y quedamos, quedamos en tercer lugar. Buen resultado. De hecho, muy buen resultado, este, es la primera medalla, Panamericana, Sub-18, que se obtiene, y, pues había una controversia, ¿no? Porque directamente, calificaban los dos equipos, a, a olímpicos, los dos primeros lugares. ¡Uh! Entonces, pues, este, también con el nuevo formato, que están manejando, internacional, pues no puedes mandar, como, a hockey, varonil y femenil, a, por ejemplo, Juegos Olímpicos. Entonces, en esta parte, este, queda, Argentina, y, y Argentina en varonil y femenil, en primer lugar, en ambos panamericanos juveniles. Entonces, ya, su plantilla, determina, que va, por ejemplo, en hockey argentina, va, las mujeres, las famosísimas leonas, esas sí son muy famosas, y, el equipo de rugby. Entonces, automáticamente, México, por haber obtenido el tercer lugar, sube, a Juegos Olímpicos. O sea, México, entonces, en los siguientes Juegos Olímpicos, de Río de Janeiro, va a tener, participación, o, o, como, en los Juegos Olímpicos, de la Juventud. Sí, de la Juventud. Es correcto, de la Juventud, aunque sí, por eso me hubieras conectado un poco. Sí, de la Juventud, de esos que participamos nosotros, fueron, de la Juventud. De la Juventud, oye, verdaderamente, pues, muchas felicidades. ¿Cómo llegas a la Sub-21? Este, ahorita, es el proceso que se va, le va a dar continuidad, ahorita, en este caso, la Federación. Que son de los 18, que ya aumentaron de edad, y entonces, están continuando, apostándole con el entrenador, que ya traían los mismos atletas. De hecho, esa es la, la intención, en este caso, de la Federación, que ese, ese, ese proyecto se continúe, y yo siga a cargo con ella, pero ahora, en Sub-21. Sí, claro, claro. Entonces, ya, este, lo logramos, fuimos a Neyín, y ahí quedamos en octavo lugar. Wow, muy bien. Olímpico. Muy bien, ya es entre los mejores. Pues, sí, sí, la verdad es que, igual, yo, en lo personal, satisfecho y contento por el resultado, si hay mucho que trabajar, es una realidad, porque, como está comentando, hay, hay potencias, ¿no?, que son las europeas, que, que. Hablamos un poco de esos países, ¿dónde, donde en el mundo, está arraigado de manera profunda, el hockey sobre pasto, ¿dónde se practica más?, ¿en qué países son, digamos, que deportes, este, populares, ¿no?, platícanos un poco de eso. Pues, sobre todo en Europa, Holanda, Holanda ahorita es una potencia, Australia, es potencia, en cuestión, bueno, en cuestión femenil ahorita, Holanda, Alemania, pues, en todo lo relacionado con Europa, pero, que es Holanda, Alemania, ¿quién más está ahí, de los fuertes? Bélgica ahora es un, un equipo fuerte, y de Oceanía, este, Australia, de Asia, pues, está India, Pakistán, y de aquí a América, los más, más, este, fuertes, es Canadá, y Argentina, en cuestión varonilés, y en femenil, Argentina, y Estados Unidos. en México, ¿cuáles son los eventos principales que tiene la Federación de Hockey sobre Pasto? El principal es la Olimpiada Nacional. Ese es el más importante, de hecho, muy bien, es su foro más fuerte de la Federación a nivel nacional en hockey, y posteriormente organiza torneos alternos que son el Sub-21, ahora, los nacionales de Sala y Pasto, mayores y libres. Ah, muy bien. Y a nivel internacional, ¿qué hace la Federación Internacional de Hockey? ¿Cuál es el evento o los eventos principales de hockey? Pues, a nivel Latinoamérica, nuestros eventos principales, es, por ejemplo, Juegos Panamericanos, que son los que te dan el pase para Juegos Olímpicos, ya mayores, y los juveniles que te dan el pase olímpico a mundiales, y a olimpiados. Y a nivel internacional, perdón, este, pues son sus foros más importantes, los Juegos Olímpicos, los mundiales, y ahora hicieron una nueva modalidad también, que se llaman las World League. World League. Así es. Eso, eso, eso lo que hace es que los primeros mundos empiecen a tener juego con los países con menos nivel. Ok. Yo creo que es un acierto de la Federación Internacional, porque, por ejemplo, países que estamos en desarrollo, que es una realidad como somos nosotros, si tú no aspirabas a jugar un Panamericano, pues ya a ti te quedabas, o sea, no tenías, no tenías chance de jugar, por ejemplo, en un dado caso con Argentina, que es la potencia a nivel América. Claro. Este, Canadá. o sea, como que era muy elitista, y ahora, este nuevo formato de las World League, si tú, si es World League 1, 2 y 3, este, tienes que quedar entre los primeros lugares de cada World, y te vas subiendo a escalafón, y por ejemplo, ahora sí se puede pasar, que a lo mejor, en dado caso, México, o países que están a nuestro nivel, o más o menos que nosotros, tengan algún momento, acceso a jugar con potencias. Sin importar la edad, o son ya, en este caso, los representativos nacionales, los fuertes, ¿no? De hecho. Esos ya son, ya son a los de arriba de 21, me imagino, algunos otros involucrados, son 21 seguramente, pero entonces ya son las elecciones nacionales, nacionales, nacionales. Así es. Quitando este, ¿cómo dijiste que se llamaba el evento World? World League. World League, la Liga Mundial, que si tiene, efectivamente, que sea como una Liga Mundial, los Juegos Olímpicos y el Mundial, entonces podríamos pensar que son los eventos con esa relevancia a nivel internacional. Claro. Muy interesante. Mi estimado Zuleta, tú eres el entrenador actualmente de la selección nacional, sub 21, coqui sobre pasto. Así es. ¿Cómo, cómo es que preparas a tus, a tus atletas? ¿Tienes algún método especial? ¿Aplicas alguna teoría en específico? ¿Cómo realizas la división de tu entrenamiento entre el técnico, táctico y físico? Platícanos un poco. Pues, mira, yo tengo un método que lo primordial es que yo me involucro con los atletas. Ellos y yo somos amigos fuera de la cancha, pero sí dejo claro que dentro de la cancha es trabajo. Tengo una filosofía de trabajo de decir, en la cancha todos nos partimos el alma y fuera de la cancha ya vemos qué va a pasar. La forma de planificar mía, a mí me gusta mucho la tendencia de, o estoy tratando de aterrizar bien esa idea, porque antes con las chicas y con ellos un poco dividíamos las partes, ¿no? O sea, era la parte física para lo mejor por la mañana y por las tardes era lo técnico y lo táctico. Entonces ahorita estoy ideando que lo técnico y lo táctico involucrarlo con lo físico. Ah, muy bien. Esa es como que ahorita la idea o la tendencia que quiero tomar, porque también creo que, yo lo he comentado antes de ser atleta, estas personas o estos jóvenes o señoritas son personas, son humanos. Claro. Entonces, pues como dicen, el alto rendimiento luego te exige mucho tiempo. Sí. Mucho, mucho tiempo es comer, entrenar, dormir, comer, entrenar, dormir y si tienes escuela pues tienes que estudiar. Pero también luego muchas veces dejamos, yo creo a un lado los entrenadores nacionales que luego me llevo a pasar es que la parte académica, este, familia, social. Pasa a un tercer término. Pasa a un tercer término. Entonces lo que yo trato de hacer es esa parte, no dejar esa parte de la, socializar, de conocer e interactuar con otras cosas. Entonces, dentro de mis entrenamientos también yo hago ese tipo de dinámicas, ¿no? A lo mejor yo entreno, tengo mucho entrenar de lunes a viernes, los sábados, separación física y juegos y yo regularmente les doy el libre sábado o domingo. Los que tengas partido esos días, ¿no? Claro, pero como que yo le llamo que esos dos días ellos se totalmente se intoxican de hockey y es cuando digo el lunes otra vez se meten el chip y a darles todo el día además. Todo el día y con todo lo que engloba, ¿no? La preparación física, la técnica, la táctica, me gusta hacer dinámicas grupales porque creo que ese es un problema que tenemos aquí en nuestro país. Nos cuesta mucho trabajo trabajar en equipo, mucho. hacer que cierto número de atletas o jugadoras empiecen a agarrar y encajarlos a tu chip es complicado, es muy complicado y bueno, como te comentaba anteriormente, pues si me considero un atleta en parte frustrado, entonces cambiar y romper todos esos paradigmas, ¿no? de vamos a competir, nuestro objetivo primordial va a ser, por ejemplo, el TAPASU21, a ver, tenemos que calcular el mundial, ¿cómo lo vamos a tener que hacer? Pues con trabajo, no hay otra más, hay que entrenar mucho, ¿por qué? porque estamos por debajo de los primeros mundos, no tenemos la infraestructura, pero pues ni modo, hay que trabajar, hay que afletarnos, pero el objetivo tiene que ser el mundial, no conformarnos con jugar con Argentina y Canadá en el Panamericano y ahí nos vemos, sí jugar con ellos, pero morirnos en la raya, porque yo les comento a muchos de mis atletas, el hockey real es el que vivimos ahora en el gym, que tuve la fortuna de estar en el gym y pues esa es mi intención, ahora como entrenador nacional, juvenil, 21, pues buscar el pase para Juegos Olímpicos, que es complicado, claro que es complicado, pero tampoco es imposible, entonces este, cambiarles ese, esa es mi intención, este, cambiar el chiva a mis atletas y hacer los partícipes de esto, porque yo no sería entrenador sin ellos, esa es una parte creo también fundamental que luego como entrenadores dejamos un lado, tú exiges y no puedes estar enfermo, no puedes estar lesionado y a mí me vale, no, no ser complacente, pero sí decirles, ok, estás lesionado, ok, cuánto dura tu rehabilitación, cinco días, ok, recuperarte bien, ni tú ni yo, te recuperas bien, te integras y cuando te integras papá, pues ahora sí, otra vez a full, porque no hay más, entonces, prácticamente es mi filosofía, es mi forma de ver y me ha funcionado, me ha funcionado porque los jóvenes o los atletas que creo que están a mi cargo, veo que los entrenamientos van contentos, o sea, van por convicción de vamos a entrenar y a ver ahora que se le ocurra al loco del Yusen y a ver qué nos pone, porque luego también cometemos el error dentro de nuestras sesiones o nuestro plan, ser muy rutinarios, entonces también hay una fatiga mental, ya dices, ahí toca martes, ahí nos toca correr media hora, es martes, nos toca correr y entonces el atleta se empieza a hacer mañoso de hoy es martes, hoy no voy, hoy es jueves, hoy no voy, entonces, creo que siempre tienes que tener como entrenador unas bajo la manga y siempre dejarlos como que picados y decir, puta, mañana ya es y a ver qué se le ocurre ahora a este, si no se puede hacer ese tipo de cosas, por ejemplo, en la preparación física, sí es muy metódica, ahí sí tienes que ser correcto en lo que estás planteando, pero en la cuestión táctica y técnica, si se oye como que estar innovando cosas. Estrano Zuleta, me gustaría, porque ahorita vamos a un corte que podamos retomar la conversación precisamente con eso, ¿no? ¿Qué implementas en tu entrenamiento técnico, táctico y qué implementas en tu entrenamiento físico? Amigos, vamos a otro corte, regresamos en un momento, Sportbeck, dirección y sentido al deporte. Crea tu propio negocio, haz realidad tu proyecto, comparte ideas para ganar dinero, impulsa y entrena tu talento, procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de siete décadas y con presencia en más de nueve países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Amigos, regresamos a Sportbeck, dirección y sentido al deporte y continuamos con nuestro invitado Zuleta San Yusen. Mi estimado Zuleta, pues estábamos platicando precisamente de los aspectos específicos ya de hockey y pues me gustaría que nos pudieras platicar un poco cómo es que me llevas a un entrenamiento específico en el área táctica, en este caso a la selección nacional sub-21. Bueno, ahorita lo que estamos pretendiendo hacer es, como te digo, aquí ya son 11 jugadores y no es como el otro, 5, que es más fácil en teoría. Ahorita lo que queremos hacer es desglosar por posiciones, ponerles un trabajo a los de defensa, a los medios y a los sanitarios que sería lo ideal. cómo lo vamos a hacer por medio de test físicos para ver cuánto distancia o cuánto recorrido hace cada una de las posiciones, porque no lo mismo lo que recorre un defensa es un medio y un delantero. Entonces, regularmente lo que hemos estado observando es que el que tiene mayor desgaste son los medios y los delanteros que son constantemente están en movimiento. Ya que es un deporte muy lúdico es como estamos comentando ahorita en el corte como el fútbol es un deporte mixto. Entonces, tienes que desarrollar todas las capacidades condicionales que es la fuerza, la resistencia, la velocidad y estarte enfocando un poco a los sistemas aeróbicos. Se llama aeróbicos incluso lo que estamos comentando algo ya de lactancia porque es fuerte la carga que tiene el jugador. El ácido láctico. Exactamente, incluso ahorita ya acaban de cambiar la reglamentación en el hockey 11 que es muy similar al del hockey 5 que da pie a que aún sea más rápido el juego. Claro, porque ya no hay límites en cambios, ¿no? Ya no hay límites en cambios entonces el jugador corre todo el tiempo y ya cuando el entrenador detecta que está cansado realiza el cambio por un refuerzo que está prácticamente nuevo y que también tendrá la posibilidad de estar corriendo durante todo el tiempo. De hecho, yo lo veo que están haciendo yo lo llamo ya está haciéndose un hockey pues enfermo por ejemplo antes te marcaban una infracción entonces tenías tu pelotita daba chance a que se podían y se acobran ahora no ahora la regla dice el juez o el árbitro te marca una infracción tú nada más puedes detener la pelota el control tiene que estar a 5 metros y sigue el juego tú puedes ser un autopase entonces todo el tiempo estás pero si movido tienes que estar todo el tiempo atento y lo que te comento los medios y los delanteros tienen un desgaste tremendo fuerte hay 11 en la cancha ¿cuántos tienen de reserva? son lo que consta es que luego depende porque por ejemplo hay eventos que te autorizan 18 atletas y otros 16 pero en sí en sí siempre en la cancha tienen derecho a entrar 16 jugadores o sea tienes a los 11 más 5 de reserva más 5 de reserva bueno inclusive aunque eso permita que efectivamente puedas tener cambios de manera inmediata pues tampoco puedes hacerlos tan tan frecuentes ¿no? porque si tuvieras una cantidad similar por ejemplo otros 10 afuera pues sin problema alguno los estaría intercalando uno a uno inclusive ¿no? pero teniendo 10 jugando de manera formal y 5 afuera pues también debes de tener la inteligencia para saber a quién vas a estar sacando para poder ingresar a otro ¿y en qué momento? ¿y en qué momento? porque también ahorita por ejemplo anteriormente eran dos tiempos de 35 minutos ahora ya están fragmentados son 4 tiempos entonces también ahora como entrenador pues creo que nosotros nos meten en un conflicto porque pues antes estabas yo pienso de cada entrenador ¿no? a lo mejor hacía un cambio cada 5 minutos pero yo lo veo ¿no? y lo viví como atleta tú como que en 5 minutos apenas estás como que carburando asimilando la adrenalina y el juego y todo ese rollo y pues tienes que estar muy atento cuando vas a hacer ese cambio claro eso aquí ya interviene la parte estratégica la parte de cómo vas a mover tus piezas en qué momento vas a mover tus piezas porque son tiempos de y de experiencia ¿no? que efectivamente puedas detectar cuál es el momento idóneo para poder realizar un cambio o no realizarlo exactamente ¿cómo realizas la preparación física de tus atletas? la preparación física ahorita bueno tengo la fortuna de que se incorpora un preparador ya físico conmigo este lo que te estaba comentando estamos tratando o buscar la forma de ya de mezclar lo físico y lo táctico con esto un ejemplo que te puedo dar lo que estábamos implementando esa hora de pernos a Medjín este nuestra preparación que era sobre todo los días sábados de vez de llevarlos como anteriormente hacíamos vayan corriamos una hora de visitar los riones este y veíamos un circuito de resistencia mezclábamos la resistencia y la velocidad muy bien entonces lo que hacíamos el circuito y este hacíamos trote constante ponía no sé dos descensores entonces lo que hacía era el defensor del lado izquierdo otro lado de la pelota del lado derecho el lado derecho corres corres a velocidad 5 o 10 metros das el pase el otro también está haciendo un movimiento táctico y le pasas la pelota y tú tiras la bola entonces este debíamos la cancha entonces los cuatro que estaban ahí dentro del circuito salían entrando a los cuatro entonces cada silbatazo por ejemplo lo que hacíamos cambiábamos a los jugadores y en el caso de los porteros mientras ellos hacían el trato de pelota les poníamos a lo mejor te puedes decir brincos brincas pum 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 cuando empieza el trato de la pelota tienes que estar bien atento entonces también empiezas a trabajar cosas sobre fatiga y hacíamos dos series tres series pero en la tercera serie ya estaban contidos y luchados estaban muriéndose claro claro pero fue una tendencia que creo que a los chicos les gustó así que no llevas a correr por ejemplo antes de todos los días tienes una hora y sube sube y baja y todo eso pero pues dentro de la preparación física y la metodología pues hay muchos autores y manejan cada quien en cada etapa tú vas a buscar lo que estás el objetivo que tienes que lograr muy bien en este caso tu división de tu ciclo de entrenamiento de tu macro ciclo de entrenamiento me queda claro que lo debes de realizar partiendo de tu competencia principal ¿cuántas sesiones al día entrenan en esta gran división importante de tu macro ciclo? ahorita está igual una nueva tendencia de la federación porque anteriormente cuando estuve con femeniles yo las tres los tres del 2010 al 12 yo las tuve 15 horas me entrenaba de plano de plano y entrenábamos por la mañana la preparación física no perdón la preparación técnico táctica por la mañana y la preparación física por las tardes pero yo ahora llegamos a lo que te comentaba o sea oye tengo vida tengo familia y desgraciadamente ahorita la muestra de los jugadores que ahora tenemos son del exterior del Instituto Federal entonces ahorita está la federación lo que está haciendo es se les manda el trabajo a los estados ellos tienen que hacerlo y lo que estamos haciendo son campamentos entonces en los campamentos se les evalúa con los peces físicos y pues tienen que cumplir esos estándares de los test físicos que ya tenemos y de ahí ya este lo que si hacemos cuando están aquí en concentraciones es este el mismo formato por las mañanas hacemos preparación física y a lo mejor por la tabla preparación táctica o inverso yo soy alguien que le gusta el deporte y después de esta entrevista pienso me encantó el hockey ¿dónde acudo para practicar hockey? bueno también dentro de las cosas que tengo ahorita estoy en la puerta 2 del velódromo tengo inicio niños aparte no vamos a entrenar nacional estoy formando niños creando niños estoy los días martes jueves de 4 a 6 de la tarde lo único que se les pide es que vayan cómodos para entrenar y los sábados estamos de 12 a 2 en la puerta 2 del velódromo puerta 2 del velódromo ¿qué días otra vez pudieras repetirlos? los días martes y jueves de 4 a 6 de la tarde y los sábados de 12 a 2 si quieren todos ya tengo niños adolescentes tengo hasta ahorita ya se me enteraron 5 mamás ya también tengo mamás ya vas a tener otra categoría ya tengo categoría y también es otro proyecto que tengo alterno a lo que es la federación hacer mi equipo de personal muy bien y si alguien de nuestro teleauditorio quiere contactarte Zuleta ¿crees que nos pudieras ayudar en proporcionar algún correo electrónico algún teléfono? claro que sí para que nuestra gente que está observándonos pues también pueda apuntarla bueno el teléfono es el de su servidor es 55 27 22 24 33 se los repito es 55 27 22 24 33 o este si me quieren mandar un correo es este nieves use 13 arroba hotmail punto com hay de letrea el correo electrónico si a eso voy es nieves así como nieve así y us use 13 arroba hotmail y posteriormente pues digo que estoy iniciando ese proyecto pues queremos también empezar a masificar y vamos a tener nuestra página y en facebook pero es un proyecto que hasta ahora que concluye la 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 carrera este quiero ya echarán a toda esa parte pues mi estimado Zuleta en verdad ha sido un placer tenerte como invitado una exquisita plática sobre todo pues nos permitiste aprender un poco más de lo que es el hockey sobre pasto y sobre todo entender cómo es que se lleva una selección nacional y sus procesos de entrenamiento y pues a los probables logros que podamos tener en este caso a nivel nacional pues bueno este programa se fue súper rápido como todos en verdad muchas gracias por haber acudido y pues esperando que en un periodo pronto tengamos noticias de los logros de la selección nacional sub 21 varonil de hockey sobre pasto gracias a ti por la invitación amigos pues bueno ha sido todo por hoy en este su programa Sportbeck dirección y sentido al deporte nos esperamos ver nuevamente el próximo miércoles de 3 a 4 de la tarde su servidor Alfonso Joffre Recoderre Enteral se despide y les envía un gran saludo desde este hermoso espacio muy buena tarde Chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.